Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra santa iglesia católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Si quieres hacer una donación, puedes darle clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. Maylene estaba en muerte cerebral tras atragantarse, una curación milagrosa que hará beata a Paulina. Este domingo será beatificada en la ciudad francesa de Lyon, Paulina Haricot, fundadora de la obra de propagación de la fe, germen de lo que es hoy el Domund. Su amor por las misiones, pese a no salir de Francia, revolucionó la iglesia en esta cuestión, concienciando al pueblo católico a la necesidad de ayudar a las misiones. Sin embargo, esta beatificación sería imposible sin el milagro producido por su intercesión. Y ya la santa sede aprobó la curación milagrosa de la pequeña Maylene, precisamente una niña de Lyon, la ciudad de la que era natural Paulina. Cuando tenía tres años y medio, Maylene se atragantó con una salchicha mientras cenaba en su casa en Lyon y llegó al hospital con estado de muerte cerebral. Su colegio se puso a rezar una novena a la venerable Pauline Haricot, que en esa misma ciudad había fundado la obra de la propagación de la fe. La curación inexplicable de esta niña por su intercesión abrió la vía a su beatificación, que tendrá lugar este domingo 22 de mayo en Lyon. No, nosotros no conocíamos a Paulina. Tanto Natalia, la madre, como yo, nos dimos cuenta del momento en el que se produjo el cambio. Lo vimos, explica en Manuel, el padre de Maylene. Decíamos mucho que teníamos la impresión de haber apretado un interruptor de encendido y apagado. Nos decíamos que era un milagro. Estas declaraciones han sido recogidas por las obras de Misiones Pontificias Internacional en el video Mirar desde lo alto, que estará disponible en español a partir de la semana que viene en el canal de YouTube de OMP España. Según han explicado en Manuel y Natalia, cuando sucedió el accidente el 29 de mayo del 2012, Maylene llegó al hospital en estado de muerte cerebral, con varias paradas respiratorias y embolia. Allí no les dieron ninguna esperanza de recuperación. A los médicos les parecía que el tratamiento era desproporcionado y por ello en varias ocasiones les ofrecieron cesar la alimentación de la pequeña Maylene, pero los padres se negaron. La noticia dejó en shock a todo el colegio de León, al que asistía la pequeña. La directora, junto con los padres de los alumnos, tuvieron una idea, visto que era el año jubilar de Paulín, Haricot, ¿por qué no rezar una novena para pedir la curación milagrosa de Maylene? Así hicieron y el último día, que era la fiesta en el colegio, celebraron una eucaristía con los padres. De acuerdo con el arzobispado de León, rezaron una segunda novena, a la que se unieron los grupos del Rosario. El 2 de julio del 2012, coincidiendo con su traslado al hospital de Niza, se certificó la primera mejoría. Meses después, Maylene fue recobrando poco a poco la actividad cerebral. Pudo volver a caminar y retomar sus estudios. El doctor escribió en el informe, con letras mayúsculas, recuperación extraordinaria. Después del examen en el Hospital Gemelli de Roma, el Colegio de los Médicos Expertos se pronunció en noviembre del 2019, sobre el carácter inexplicable de la curación de Maylene Tran. ¿Quién fue? Pauline Haricot. Pauline fue una francesa nacida en el siglo XVIII en León, en una familia acomodada, que tras sufrir un accidente doméstico y perder a su madre, decidió dejar todo y consagrarse a Cristo. Sin dejar de ser laica, afirmaba que su claustro era en el mundo, tenía una vida de intensa oración y caridad. Con tan solo 23 años, acudió a 10 obreras de la fábrica de sus padres para poner en marcha un sistema de ayuda a las misiones de la Iglesia. A través de la oración diaria, el donativo, nacía así hace 200 años la obra de la propagación de la fe que se extendió por todo el mundo y fue asumida por el Papa Pío XI, como un bien para la Iglesia Universal y como la forma oficial de sostenimiento de la misión. Hoy, esta obra implica a todos los católicos del mundo en la misión de la Iglesia. Entre otras cosas, organiza el Domún y sostiene el trabajo que la Iglesia realiza en 1117 territorios de misión. Mujer de gran creatividad, ideó también el Rosario Viviente, compró una fábrica para ofrecer una vida digna a los obreros, pero le engañaron y murió en la indigencia, perdonando a los que le habían estafado.